María Chinchilla es madre de dos hijos adolescentes y hace ocho años se divorció de su exesposo, con quien se había casado muy joven. Lo más difícil que ha afrontado esta mujer de 42 años es el tener que criar a sus hijos sola. Es cuando hay hijos de por medio la crianza y la formación de los hijos. Esa es la parte más complicada, cuando hay hijos. Creo que cuando no hay hijos, pues obviamente hay otros factores que también influyen, que también son parte de cualquier divorcio. Queda el amor propio, queda lastimado, se suma un fracaso de alguna manera a la vida. También cuesta levantarse y adaptarse nuevamente a la sociedad también, porque la misma sociedad también te señala muchas veces. Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, en agosto de este año se inscribieron 1.006 divorcios, 979 en septiembre y 1.783 en octubre, lo que promedió 60 divorcios cada día. En caso de que tenga que efectuar este trámite, hoy en día es muy rápido. En ambos casos tarda aproximadamente ocho días hábiles desde que se recibe la documentación. A criterio de una experta, son varios los aspectos que influyen entre quienes optan por separarse, entre ellos la infidelidad. La gente piensa, se la juega, que puede hacerlo y que los van a perdonar, y eso a veces es muy difícil, a veces es muy radical, la infidelidad es muy difícil de que se vaya a perdonar. Es una de las razones por las cuales la gente más consulta y tratar de mejorarlo. Las otras razones son todo tipo de agresiones y violencias, violencia emocional, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia física. Regresando al caso de Mariel, ella afirma que solo con terapia pudo sobrellevar la situación. Creo que más que todo es buscar apoyo. Yo tengo que admitir que, bueno, yo en medio de mi matrimonio tuve la pérdida de un hijo y recibí terapia, y esa terapia me ayudó muchísimo a encontrarme conmigo misma. Este año, el mes que registra menos divorcios, es febrero con 506.